22pm, préndete a la tele, con mucho fútbol te esperamos como siempre Miércoles de nuevo, comienza lo bueno, el bar se copa con lo pinche y lo trispero Comienza el bar en la ciudad otra vez, y todos lo quieren ver, por las notas que estén bien Una semana y vuelvo a verte otra vez, invitados de diez, la buena onda de siempre Préndete al bar que ya es la cita de miércoles ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches para todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del VAR Aquí estamos en esta segunda temporada, como siempre, en nuestra casa, en Diagonal 74, esquina 45, en el Botellón La Plata Para una nueva historia que tiene que ver con uno de los dos equipos de la ciudad de La Plata En este caso, venimos de una linda historia de Rodrigo Rey, una muy linda historia de Lechuga Maggiolo Vamos a quedarnos en el club y en el lugar de la cancha En estudiantes y en la zona delantera Porque hoy vamos a estar hablando con el crédito de Magdalena, provincia de Buenos Aires, ruta 11 al fondo Él ahora me lo confirmará Lógicamente que es una historia... Por ahí algunos pensaban que lo iba a encontrar a esta fecha fuera de estudiantes Está adentro, ha extendido su contrato Y es un honor para nosotros recibir al señor Juan Francisco Pancho Apablaza Que se ha acercado aquí para charlar con nosotros Pancho, bienvenido, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, todo tranquilo ¿Ruta 11 al fondo? ¿Confirmado? Confirmado Bien al fondo, bien al fondo La neblina es complicada Menos mal que la arreglaron Porque estaba... Arreglaron un poquito, ¿no? Ah, ya empezamos los reclamos para el gobierno No, no, está bien Ahora está linda, quedó linda Era intransitable, así que... Exacto, exacto Para aquel que no conoce La 122 se convierte después de 80 En la ruta 11 Podés ir para Magdalena que vas para la derecha Podés ir para Atalaza que vas para la izquierda Tengo por ahí una historia de pesca Porque he ido con mi abuelo a pescar Pero hoy es un programa deluxe ¿Por qué? Porque tenemos el debut oficial Yo decía, detrás de cámara está la producción Que muchas veces hace aportes vitales para nuestras historias El bombardero de las redes sociales, decía yo Un poco cruel, ¿no? Pero bueno, el tipo da la cara Y hoy sale a la cancha en esta segunda temporada del VAR Y le doy la bienvenida oficial Al señor Rodrigo Nicolás Lazaño Que está con nosotros ¿Todo bien, Rodrigo? Rato, buenas noches también para la gente Todo bien Linda casa acá te trajiste La del Arsenal La del Arsenal, muy bien Y combinamos para estar acorde con las zapatillas Por lo menos en la inventaria Después vamos a ver si podemos suplantarlo a Barbetti Dejó la vara alta a Barbetti Y muy alta Muy alta Como siempre, pero bueno Acá va a bancarlo Bienvenido a este lugar Vos siempre estás detrás de cámara Ahora acá Así que yo me traje la de otro bombardero Pero en este caso de las redes De Arco, no redes sociales El señor Mariano Pavone Que jugó en el tuerto, en el Defensor Sporting Un abrazo grande a la gente de Defensor Que hace un par de semanas Derrotó en el Clásico a Danubio Bueno, estuvo en Uruguay Estuvo en Uruguay Estuvo en Atena de Uruguay Va a ser una de las historias que vamos a estar contando ¿En qué momento te encuentran estudiantes hoy, Pancho? Jugando de titular Siendo pieza del equipo Tal vez antes Alguno no imaginaba que podía ser parte Hoy lo sos ¿En qué momento te encontramos? Yo creo que en un momento de De total confianza hoy De madurez Y creo que me falta también mucho por aprendernos Así que nada Estamos también en un buen momento grupal Colectivo Así que eso ayuda Vienen de hace un par de semanas Buenas victorias Entre ellas al equipo de Miguel Ángel Ruso Estudiantes tienen una historia particular Con los técnicos de Boca Porque en su momento Con un 3 a 1 Dejó afuera a Bianchi En su momento En el 2006 Dejó afuera a La Volpe En el campeonato de estudiantes Y hace un par de semanas Dejó afuera a Miguel Ángel Ruso Un técnico Que fue campeón de Copa Libertadores Con estudiantes Perdón Con Boca Y perdió con estudiantes Y tuvo que dar un paso al costado Lo terminaron sacando del camino Ese tipo de partidos Les da una cierta confianza Para lo que viene Porque estamos En el transitar Inicial del torneo recién Sí, sí, obvio Más allá de que Sea la sexta fecha recién Y es larguísimo este torneo Creo que son Partidos difíciles De alto nivel Que Nos sirven a nosotros Para saber dónde estamos parados Creo Y nada Pudimos estar a la altura Pudimos contrarrestar Lo que Quiso hacer Boca Y nada Obviamente Lo primordial era ganar Muy bien El ruso ¿Es el técnico ideal Para este momento De tu carrera? Porque es un técnico De experiencia Y vos Lo has dicho ya En algunas otras notas Estás con otra madurez O digamos Es distinta esta etapa Tuya de hoy En estudiantes A la que tuviste Cuando recién debutaste Sí, sí Los distintos préstamos Me han ayudado Me han ayudado bastante A crecer En conocer Otras ciudades Vivir solo Experiencias que no había vivido Cuando Cuando había debutado Con el chino Así que Nada Trato de volcar Todo eso a la cancha Y obviamente Con la confianza Que me está dando El cuerpo técnico de ahora Son muchas las cosas Que hoy me ayudan A desarrollarme Dentro de la cancha ¿Vos te tenías fe? Porque Yo no voy a ser hipócrita Yo pedía Préstamo en patronato Un gol Poco partido En instituto Algo parecido Y después en Atena También con lesiones Digamos Se dieron distintas circunstancias Yo digo La verdad que vuelve Y ese rodaje Que fue a buscar No lo tuvo Yo lo veo difícil que siga Imagino que a muchos Le habrá pasado lo mismo Sí, obvio Ya también Obviamente Le imaginaba lo mismo Porque Era el objetivo Salir a préstamo Para conseguir minutos Y obviamente Hacer goles Este En patronato Tuve La mala suerte Hoy De desgarrarme El quadricep Que Que bueno En ese justo Era la segunda Parte del torneo Y eran 10-12 fechas Y se me pasaron rápido Me dejó fuera del torneo Me fui a instituto Los primeros meses Me costó Adoptarme A lo que es La B nacional Le agarré la mano Pude hacer Un buen arranque De torneo En este año Y llegó la pandemia Me pasó En Uruguay Lo mismo En Atenas Jugué los primeros Tres partidos Pude convertir Y también Otro desgarro Son distintas cosas Que uno Lo fortalece De la cabeza Y es lo que es Lo primordial En un jugador de fútbol Muy bien Rodri Mancho Fuaco Decía al principio Del programa Y situándome un poco En tus raíces Oriundo de Magdalena ¿Cómo fueron tus primeros pasos ahí? ¿Cómo fueron Si la familia O vos Ya te gustaba De chico El fútbol Y contanos un poco También Hay una linda rivalidad De clásico Si no me equivoco Está el Sport Club Y Unión Fuerza Puede ser ¿Por cuál tenés Preferencia? Y si hay una linda rivalidad Ahí Si son picantes Los encuentros En Magdalena Y bueno Hablando de mis inicios Ahí en el fútbol En el CRIM El fútbol infantil En CRIM Como Carrillo ¿No? Carrillo Como Matías Pellegrini Como Zapiola Ahora Es de la vereda Enfrente Así que Mirá Salió del Sport Lo van a atender Lo vamos a atender Entonces Nada Obviamente Crecí ahí Fue lo más parecido A lo que Me enseñó estudiantes Los valores Siempre remarco Una persona Que es Alberto Méndez Que siempre fue nuestro guía Le preguntás a Guido A Matías Y siempre te van a decir Creo que te van a decir Lo mismo Una persona Que siempre nos ayuda Así que Nada Obviamente Todas esas enseñanzas Hoy las trato de volcar a la vida ¿Puede ser que esa Primera prueba Del CRIM Estudiantes Vos no querías venir? El tema El tema es que ¿Qué pasó? Se le complicaba ¿Qué? Era mucha viaje Mucha neblina Había en la ruta ¿Qué pasó? Y pasa que Magdalena Te asistió Claro ¿Y era temprano La práctica? Tiene que salir Como tres horas Me agarraron en un momento Que justo estoy jugando Con amigos Un fin de semana Me esguinzan el tobillo Y ahí me llega La información esa De que Bueno Que habían conseguido Una prueba Que estudiantes Vino a ver A jugar en la infantil Del CRIM Y nada Me querían llevar A hacer una prueba Y en ese momento No quería Obviamente Me dolía el tobillo Y tenía que recuperarme Y nada Yo lo único que quería Era jugar en el CRIM Y nada más Estar con mis amigos ¿Qué edad tenías vos? Como todo pendejo Tenía 12 o 13 años Claro Así que Nada Más o menos Que Me llevaron a la fuerza Y Con el empujón De ahí De mis viejos Nada Después me empezó a gustar Obviamente Porque quería jugar al fútbol Era lo único que quería Y nada Me terminó a gustar Muy bien Muy bien Muy bien Los padres ¿Quiénes son? Les mandamos un saludo De paso A mi viejo Pedro Pedro Y Mercedes Y a Mercedes Muy bien Bueno Vamos a meternos En la primera sección Del programa Que tiene la presentación De nuestros amigos De Credivos Si necesitas Un empujón Para llegar Un poco más Holgado A fin de mes Nuestros amigos De Credivos Te dan un préstamo Con mínimos requisitos De hasta 20 mil Pesos En efectivo Así están Las imágenes Lo pueden solicitar Llamando al 4 22 61 Calle 41 Número 520 Entre 5 y 6 Si se quieren acercar O en Facebook Como Credivos Un crédito Para vos Nos mete En la primera sección Del programa A cargo de Tomás Martín Yaques Y se llama Con quien te quedas Exactamente Te vamos a poner Dos opciones Vos vas a tener Que elegir una Seguramente Desarrollar un poco Los dos que nombró Recién los pusiste El padre y la madre No Pero recién Lo nombró Rodri Le dijo El Sport y Unión Bien Le vamos a traer El Sport y Unión Sabemos Bueno Vos estás identificado Con el Krim Pero el Krim Solamente Es el fan Para aquellos Camiseta naranja ¿No? Durísima La goleada que hemos comido Bueno Ustedes Verónica También Los han goleado A tanto El Sport y Unión Vivís O tu casa La casa de tus padres Muy cerca De la cancha de Unión ¿No? Sí Pero más allá de eso Elijo Unión Tengo un hermano Que bueno Que atajó ahí Y siempre también De chiquito Lo iba a ver Muy bien Guido dijo Cuando me retire Vos por lo menos A jugar un partido En Unión ¿Vos podés decirle Lo mismo O todavía no sabés? Y Hinchas Hinchas no soy Pero A mí siempre He visto Partido de la liga Chacomurense Verónica, Atalaya El Sport Unión Todos los clubes Y nada Obviamente El fútbol Y siempre querés Jugar hasta los 60 70 años Si es posible Pero obviamente Yo creo que en los 58 Firma Los últimos dos años Pero sí Me gustaría Me gustaría jugar Y bueno En Unión Muy bien En Unión A ver Se van a poner contentos Ah mirá Arrojate tranquilo Dale Las torteras Se van a poner contentos Sí ¿Qué pasó? Vienen los dos grandes A buscarte Con las mismas condiciones Epa ¿Por cuál te inclinas? Y Esto claremos un juego ¿Eh? Sí Obvio Si Porque No sabemos Hay una buena historia El ruso Akashibar Contó que el hermano Agustín El gordo Fanático de Boca El padre Javier también De Boca Y Boca lo llamó Y la verdad que no podía pagar Lo que precisaba El equipo alemán Y no terminó yendo a Boca River en algún momento River en algún momento también Bueno es un juego A ver Hoy por cuál tenés más afinidad Simplemente Por cuestión de afinidad Y también de mi familia Que son Tengo varios hermanos De River De River De River Así que Nada Me crié cerca por ahí He ido a ver a River De chiquito también Me han llevado Pero bueno Hoy soy hincha estudiante Lo aclaro Y bien Fanático Excelente Muy bien Continuemos A ver Bien Acá tenemos Dos goles Parecidos Uno creo que es un poco más importante El gol a Gremio Copa Libertadores Uno de tus primeros goles O tu primer gol Primer gol En primera Y después uno muy parecido Que le hacés a Banfield Hace muy poquito Ese Banfield Que estaba desmembrado Porque tenía mucho Fuerza con Govis Y ese día hizo dos goles Fueron los dos Sí, dos goles Hice ese día Los dos golazos Y muy parecidos ¿Con cuál te quedan? ¿Qué contra Banfield? No, uno solo contra Banfield Ah, contra Banfield Tienes razón Me quedo con el de la Libertadores Obviamente Por ser mi primer gol Y más en una Copa Internacional ¿Y sentís que fue mejor gol? Sí Siento que sí La gente está viendo El contexto Y nada Obviamente también Por la gente que había Fue el más importante De tu carrera ese Sí Muy bien Muy bien Idénticos los goles Idénticos Los estamos observando Son idénticos los goles Lógicamente Uno por Copa Libertadores Tiene Tiene otro sentido A ver Esta es la más difícil De todas Me parece ¿Qué es lo que nos pareció? Tranquil Chico Benítez El hombre que lo hizo debutar Que en algún momento Lo escuché en alguna entrevista Dijo Sí, fue el mejor técnico que tuve Pero hoy aparece El ruso Celinski Tiene algo particular Esas dos fotos ¿Qué? Está la ropa muy ajustada Bueno Si tenés que elegir a uno ¿Con quién te quedás? Y Es difícil El chino me dio por ahí La posibilidad de De asumar mis primeros minutos En primera Me ha enseñado en reserva también A jugar como Hoy Lo que soy hoy Y bueno Hoy el técnico ruso Hoy me está dando la confianza Que necesitaba antes Es muy difícil elegir así Dale ¿Cómo titubeas? Claro, tiene que ir mañana a la práctica Y lo encuentra el ruso ¿Qué querés? El chino era la reserva Además Este Qué sé yo A ver Creo que elegiría Al chino Por un tema de afinidad Que tengo con él Y de memoria Además lo tuviste en reserva Lo tuviste en primera Y lo tuve mucho más tiempo Y creo que le tengo bastante cariño Bien Se la jugó Me gusta porque definió Se la jugó Lo que jugó Rafael Duhamel Un abrazo grande Al otro lado seguramente Mirando la nota Vamos a hacer Cerrar este bloque De la mano de nuestros amigos De Viviendas Americanas Novacasa Son los que se encargan De hacer realidad El sueño de la casa propia Allí están Las imágenes Están en calle 7 528 En las redes Como Viviendas Americanas Novacasa 221-427-6026 Se pueden acercar Charlar con Ferifer Que van a presupuestar Tu proyecto Vas a ver Que el sueño De la casa propia Es posible Pausa Y enseguida Continuamos esta historia Con Pancho Paolasa Aquí en el VAR Segunda temporada Oh 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 I can't keep on losing you How many mistakes do it take till you leave when I'm left with my hand? What kind of likes more, man? continuamos con pancho a pablaza este segundo bloque esta nueva historia del bar segunda temporada nos vamos a meter en dos secciones que tienen que ver una con el lado b el otro con el stalker pero vamos a tener la recomendación de nuestros amigos de cubanitos la plata un abrazo grande para adrián hoy han enviado estos cuanitos que en el final se lo va a llevar pancho para una rica merienda y allí están las imágenes han lanzado una muy linda oferta para los fines de semana atención de lunes a lunes de 9 20 envíos a toda la ciudad de la plata cuanitos especiales para los sábados cuanitos orio roclet choco torta bañados y decorados con el mejor chocolate semi amargo y el más delicado chocolate blanco 221 310 86 77 arroba cuanitos punto la plata ahí está el instagram que nos va a meter en el segundo bloque del programa lado b y después vamos al stalker que va a estar de la mano de nuestro amigo rodrigo lasaño estudio averiguando en la previa nosotros hacemos un trabajo de producción y según me contó un pajarito no puedo decir quién el señor además de dedicarse al fútbol estudió dos carreras no se puede ser bien de este lado pero bueno estudió dos carreras la primera dos media carreras la primera la carrera más linda del planeta y alrededor que es como saber periodismo deportivo y porque yo la estudie toda la carrera no la primera es la mejor de todas la mejor de todas pero bueno me dijo que no duró mucho ahora él me va a decir cuánto y la segunda la estudió mi hermano también no sé si fue por lo mismo mi hermano dijo la que no tenga matemáticas se metió educación física duró dos años educación física en cuál duraste más de las dos y después contame cuánto duraste cada uno me informaron bien es correcta la información que me dieron muy bien certera certera muy bien este la primera duré dos semanas pero es muy deportivo dos semanas la más linda de todas no pasa mi objetivo era la fiesta de ingresos claro en el día 1 de 14 y 14 fiestas en donde lo hicieron en cierta como decían siempre no fue ahí en la facultad que hay una terraza pues extraordinario dentro de local muy bien ahí abrazo a la gente del bufete bueno y la segunda educación física duré un año hice todo el primer año un año con un ex estudiante también no con voy con juancito y bruno cabrera y bruno cabrera quién es el que duró más de los tres aparece que bruno bruno yo dejé y dejé absoluto y vamos a meternos después de haber encontrado estas dos historias de digo porque intentó estudiar una carrera el día de mañana la puede continuar el día de mañana y no periodismo deportivo porque lo único que se hace el primer deportivo es el ingreso ya no lo hace pero bueno y vamos a meternos en el stalker hoy de la mano de nuestro amigo rodrigo que se encarga de todo bien de revisar las redes sociales muy bien también en redes sociales en esta tasas prolijos las redes sociales sólo instan los instagram estuvimos mirando twitter no lo encontré y puede ser vos me vas a corregir un tipo con una historia parecida a la de nabuel esteves muy romántico en ésta últimamente viste hay mucha fotito también y vía de la diferencia salvando de matías miranda también con muchas fotos de estudiantes así que también a fotos estudiantes y muchos del club con mucha pertenencia así que bueno vamos a arrancar vamos a ir con la primera dale 2 de enero de 2015 si es la primera foto que él tiene en instagram muy bien hasta abajo de todo como es seis años atrás hay que estar hay que ir a fondo de enero de 2015 hace seis años atrás si amigos vamos león vamos a mostrar la foto la gente la va a estar viendo a ver allá en malasia veo a titi rodríguez si a bautista cassini a iván gómez acá lo tenemos ronda ahí está y los otros no los conozco guanchi romanioli de a la derecha y ulises lazarte y león perjillo muy bien con lazarte termine el colegio muy bien escucharme te hago una sola consulta con esta banda hay más historias dentro de la cancha fuera de la cancha y con algunos más adentro de la cancha pero con lucho rubna cassini y titi son los que más me llevo afuera muy bien muy bien ahora continúa primero quería consultar más allá de la amistad que tienen hemos consultado también y con muchos de los chicos tenés una gran amistad qué expectativas tenías en ese entonces como como jugador si vivía más el día a día en inferiores o ya pensabas en ser jugador profesional no vivía el día a día no pensaba más allá y en ese momento estaba suplente quién era el titular frank no recuerdo el primer tornillo en malasia se lo comió no se puede decir que estaba ireba no estaba ireba pero ese viaje justo en las semanas antes había fisurado el peronero algo con eso viajó igual si está en ese viaje estuvo el tuta cejas francesconi y que son 98 claro y nada es la delantera ese tornillo era latancio que fue el goleador el ruso fue lazar si lo dejaste afuera la foto mal pero está titi rodríguez también está titi también con latancio lazarini y no acuerdo el otro color delantero pero juego yo era yo al banco y le fue bien en ese torneo salimos su campeón perdimos en la final contra el inter de italia 3 a 2 de brasil de brasil muy bien bueno a ver seguimos que más tenemos vamos ahora más para adelante mencionabas al principio algo vos 17 de diciembre de 2020 para ver si se acuerda a ver si se acuerda te acordás no bueno a ver que se lo dijo tranquilo igual no tenga que ver la fecha que la subió con la fecha por eso elijo este día y cada día 11 del 12 fue un par de días después un par de días después en el casamiento que quieren saber de vos estás casado estás casado desde el 11 de diciembre del 2020 muy bien muy bien bueno casado obviamente qué significa ella para tu vida casarse sos joven si te lo esperabas primero qué buen centro que le tirase todo porque ahora el chabón queda joya y si se casó por algo es parte de por eso de tu familia qué significa para ella y me imagino que los momentos difíciles también además de tu familia tus amigos al estado no sí sí nadie sí los dos queríamos obviamente que nos queremos todo y siempre está están los buenos como los malos momentos como la familia y como los amigos es bastante compañera nos llevamos mutuamente así que nada la elegí y es ella ella estudia o dejó también la dos semanas a recibir de abogada no dejó nada nada es impecable derecho de hecho quién se lo propuso a quién y el tema surgió cuando estuvimos en uruguay si también nos casamos en pequeña parte que ya no puede ingresar a uruguay y fue tres cuatro meses estuvimos ahí separados y fue por un tema también de un papel que pueden ingresar a otros países así que nada decidimos tomar eso también apoyado de todos los sentimientos que realmente sentimos muy bien bárbaro bueno volviendo ahora al fútbol 4 de mayo de 2018 sueños cumplidos gracias al club y a la gente que me ha acompañado en estos años primer contrato en el contrato profesional la gente lo va a estar viendo en imagen acá con juan sebastián verón seguir porque lo aclaró y ahora voy a la pregunta y la otra imagen que es parecida 19 de mayo hace poquito con alayes con agustín alayes feliz de seguir mi camino en el club que me vio nacer vamos por más desafíos juntos gracias por el apoyo de siempre consultar de primero que apolaza era en ese entonces cuando firmaste tu primer contrato y que ves ahora si encontrás similitudes encontrar diferencias si ese primer contacto que firmaste como jugador las tomás cosas o dejás todo y que es reafirmar este nuevo no nuevo comienzo pero la extensión de la extensión de contrato porque habías contado al principio ahora vamos a seguir hablando que se te había ido complicado y había sido préstamo varios clubes cuando firmé el contrato no pensaba en eso era un pibe que sólo quería jugar al fútbol que quería cumplir el sueño de de jugar en la primera estudiante de afianzarse ahí y salir campeón o ser goleador también que son las metas que se pone a uno y a diferencia de ese primer contrato a la renovación que recién nombraba y pasaron muchas cosas en el medio experiencias buenas experiencias malas son un montón de cosas y creo que hoy puedo haber tomado haber tomado esas decisiones de renovar obviamente convencido y contento muy bien fue un sueño imagino fue algo soñado es ese primer contrato no porque en algún momento dijiste ves verón que la bruja que era tu ídolo o que volviste como hincha en esa copa libertad del 2009 no me acuerdo de la nota la di para mi cuñado que también tiene un canal allá así que nada me acuerdo de esa nota y dije que era la bruja y enzo pérez que yo jugó justo en inferiores durante por derecha entonces siempre lo voy a jugar a enzo pérez y nada manso jugador es no sé si obvio este no unas relaciones de presidencia vicepresidenta 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 obviamente siempre se nos acercaba a hablar cuando era yo cuando era más chico y recién estaba debutando los primeros pasos en primera se me acercaba a hablar en los entretiempos siempre me daba una mano entre consejos y nada después con los pibes que también que recién suben veo que tiene mucha más más afinidad por ahí que son de por ahí de la misma categoría de deyan viste no sé si tiene que ver o no pero nada es un nada obviamente que buena gente y siempre está para darte una mano como todo lo del club muy bien yo tengo un bonus track puede ser dale de el stalker porque dijimos arrancamos el programa diciendo que es de magdalena que de ruta 11 al fondo vos andas en auto no sé si se le rompió el auto a él a mati pelagini que vino de eeuu lo debe haber dejado la aduana pero hay una foto que fue viral hace un par de días que dice hola somos los pibes de magdalena a donde te llevamos ahí la están viendo como esta parte como el rápido que dice mamá la gente de redes está franza piola está mati pelagini al volante y llegó ahí con lo justo pancha para saco como como fue la historia detrás de esta foto que la estamos compartiendo nada que ver nadie que nos saca la foto nos pidió que nos sigamos una foto los tres y y justo estaba para seguro de arriba y sí sí y nada y sacamos la foto con el carrito y no nos reímos un rato muy bien muy bien soñar con a paulaza pelagini y salvió la y un poquito más allá estaría estaría bueno ya jugamos con matías así que uno sumar uno más a la cancha creo que se cumpliría otro sueño otro sueño para nosotros jugar juntos y también para para la gente magdalena que sé que nos siguen y siempre nos mandan mensajes de apoyo muy bien muy bien bueno vamos a ir poniendo el punto final a este capítulo o por lo menos a este segundo capítulo de este segundo bloque con una recomendación recién hablaba el de seguro ribadavia bueno si querés un buen seguro tenés que acercarte a nuestro amigo diego orozco productor y asesor de seguro si tenés un auto una bicicleta carrito de golf como se veíamos o simplemente querés poner un buen seguro al departamento o a tu casa tenés que acercarte a diego orozco productor y asesor de seguro lógicamente que bueno ahí están las imágenes tienen un plan a tu medida y por supuesto pueden meterse también en instagram seguro-diego orozco o escribir al celular que aparece aquí abajo pausa y enseguida retornamos para cerrar esta historia con el querido y viejo a quemarropa se ven la parte más picante más atrayente del programa pero primero la tanda y por supuesto después continuamos la historia con francisco a paulás la tanda y la tanda y Gracias por ver el video. 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 Allí están las imágenes, las mejores máquinas para lavar, desengrasar cañerías y desagotar, limpian tanques de agua, realizan desagotes de pozos y también aplican el método super eficiente de hidrojet y video inspección de cañerías. Su WhatsApp es 221-409-6876 y por supuesto están las 24 horas del día para cualquier tipo de emergencia. Vamos a meternos en la última sección del programa que es a quemar ropa y que está presentada por nuestros amigos de Facebook, uniformes para policías. Ahí están las imágenes del otro lado. Van a presentar el último bloque del programa, uniformes, borcegos, remeras, chalecos, esposas, correaje y todo para que estés bien equipado. 55 número 418 entre 3 y 4 WhatsApp, 221-637-0505. Además podés tener todos los medios de pago y podés adquirir créditos personales. Comenzamos la ronda de la quemarropa. ¿Viste preparado, Rodri? Sí, trataremos de que no pase cuando le decís a Toto la montaña. Por eso, no le preguntes si te gusta la pasta o te gusta el asado. ¿Te gusta la montaña o te gusta el mar? Es la primera que tengo. Anda enfrente. Un changüí tengo, sí. Exactamente. Bueno, vamos a arrancar con Toto. Me dijo en la previa que vino armado, arrancamos la rueda con él. Dale. Pancho, no sé ahora, pero me dijeron que de chico eras medio terco. Te digo algo. Habitualmente los que son de chico terco, hasta los 100 años de chico terco. Así que no pasa nada. ¿Qué era lo que tenían que hacer tus viejos cuando llovía y se suspendía el entrenamiento en el crimen? Que vos no les quería mucho. Que haga todo. Un famoso ver para creer, viste. Un abrazo adalto. Un abrazo adalto. Un abrazo adalto a toda la gente de Magdalena. Un abrazo adalto. Vos menos como un asad y te mandan un lechón, algo, lo mínimo. Le mandamos saludos 20 veces y ya. Nada, los obligaba a que me lleven para ver si se había sorprendido realmente. O sea, tenían que llegar y vos tenías que ver que llueva ahí. Porque tu casa, ¿cuántas cuadras quedaba? Yo quería jugar. Era el único que me importaba. ¿Tu casa quedaba 10 cuadras, 20 cuadras? 15 cuadras. Si llovía, 15 cuadras también. Llovia ahí, papi. Qué locura. Entonces lo obligaba a ir a mi viejo hasta ahí y nada. Y no tenía que ver que no haya ningún, ni el micro del equipo. Nada. Que no haya ningún tipo de duda. No tenía ningún tipo de duda. Él quería ver el árbitro que tiene la prueba visitada. No ruedes, pero. Iba a chequear la información. Y de ahí nace el espíritu de después estudiar peréneo deportivo. Muy bien. Bueno, arrancó muy fuerte Toto. Esperemos estar a la altura. Igual él ya tiene experiencia. Dale tranquilo. Bueno, contábamos al principio un poco, Pancho, el primer gol con Gremio, tu debut en primera y habías comenzado de muy buena manera siendo todas las inferiores estudiantes. Después te tocó, lo que contamos recién hace poquito porque quería indagar un poco más ahí, irte, capaz no es uno lo que esperaba. Dijiste que sos hincha fanático de estudiantes. Entonces, ¿cómo viviste ese momento? Porque venías, volvías y no tenías esos minutos que capaz, más allá que la vida del futbolista es trabajo y tenías minutos en otro lado, pero seguramente vos lo que querías es tener esos minutos acá en estudiantes. ¿Creías que merecías y vos también pensabas que necesitabas otros minutos en el club? ¿O estabas enojado y decís, no, por qué no me dan la oportunidad cada vez que tuviste el instituto, fuiste a patronato, la lesión en Uruguay? Fueron momentos difíciles, me imagino. ¿Cómo fueron esos momentos? ¿En quién te apoyaste? ¿Y qué pensabas cuando no tenías esos minutos acá en estudiantes? Y cuando volví del préstamo de patronato estaba Gaby Milito y yo sabía que volvía y pensaba, no tuve los minutos que quise y no sé con qué vara me va a medir el técnico que está ahora. Entonces, era un 50 y 50, un 50 que quería quedarme a pelearla y un 50 que quería tener otra oportunidad en otro club para, bueno, para sumar mi luto. Y yo sabía que arrancaba de atrás. Y en ese momento, me acuerdo que había hablado con Gabriel y no había venido todavía Fede González, pero estaba por llegar. Entonces, decidí irme al instituto con el mismo objetivo. Como dije, me costó los primeros meses y nada, le agarré la mano en el 2020 y arranqué bastante bien y bueno, llegó la pandemia. Después, cuando seis, siete meses parados que estuvimos por todo esto y nada, volví a entrenar y estaba el Chavo. Sabía también que arrancaba de atrás o la realidad que había que luchar sigo así. ¿Había llegado Leandro Díaz? Había llegado Leandro Díaz y nada, decidí irme a Atenas porque dije, antes de esperar sentado ahí en el banco o ni siquiera estar ahí concentrado. De entrada, prefirí ir a su minuto afuera, mostrarme un poco en otro lado y nada, no salió bien. Obviamente, jugué los primeros dos o tres partidos. Como te dije, me desgarré. Fueron otros factores. Perdí a mi hermano que estaba internado acá en La Plata. Así que nada, fueron varios factores que por ahí me han tirado abajo. Y nada, volví a Estudiantes y creo que más que nada en pensar en el técnico de turno que esté que me dé minuto o en darme una oportunidad a mí mismo, de mostrarme que podía jugar acá y nada, aposté a eso y hoy creo que me está yendo bien. Y sumando también, porque decías que no tenías esas oportunidades anteriormente, ¿qué crees que es lo que pasó ahora? Porque habían traído a Leandro Díaz, trajeron a Del Prete, le dieron a 10, seguías teniendo 9. ¿Qué es lo que crees que pasó ahora que antes no se daba o hablás también y ese es un poco de lo que vos decías, darme una oportunidad a mí mismo? Yo creo que pasa por ahí, en darme una oportunidad a mí mismo, de creérmela un poco más, de estar convencido de lo que quería. Y nada, dije voy a entrenar a full, voy a darlo todo y bueno, en el principio de este año iba rescatando minutos, me pasó lo de la muñeca al principio de año, que también me postergó en las primeras dos o tres fechas. Volví, empecé a sumar a pocos minutos y a base de entrenamiento también, esfuerzo, me gané la titularidad contra Banfield, pude convertir y ahí sentí que logré algo, viste, que después de tanto esfuerzo, como lo dije antes, lo había dicho en ese momento, volví como a redebutar, viste. Sentía eso y nada, estaba bastante contento, así que nada, traté de defenderlo con un y decidentes esa oportunidad. Es más, yo me acuerdo de un detalle, que él se va a acordar que se fue con mucha bronca ese día, mucha bronca. El último partido del torneo pasado, no te tocó ingresar, viste Toto, yo me llevo un monocular y veo los que están al lado corriendo, por un, no es por defenderlo, pero por un detalle, una tontería que él intercambia con el árbitro, te amonestan, lo amonestan, entonces el técnico que lo iba a meter, no lo mete y se fue sin jugar, terminó sin jugar el torneo, sabiendo que en un par de semanas tenía que renovar y se había venido con una bronca, ¿o no? ¿Miendo? Sí, pasa que... Y me quema la leche, justo me vas a amonestar. Hizo la de Canigia en el 2002, lo amonestaron en el banco, increíble. Justo, pasa que pasan cosas que no podés creer. Es decir, no puede ser. ¿Te acordás lo que le dijiste al árbitro que había pasado? Mirá, una jugada, una usay, creo que las que pulsan justo en un jugador independiente. Sí. El partido de estudiantes pierde por penales. Por penales, por penales. Un defensor de ahí, independiente, le agarra la línea y le dice, levantá bien la bandera, ¿se puede putear? Sí, sí, se puede. Levantá bien la bandera, la concha bien de tu madre, o sea, de al lado, a 10, 15 metros, que se escuchaba hasta el palco de arriba. Sí, sí, quedó claro el concepto. Y vos decís, yo siendo un pibe por ahí, o más chico, lo llego a hacer y al toque te sacan roja. Y yo no entiendo por qué hacen esas diferencias y lo que hacen es lo mismo. No, no la misma vara para todos. Entonces... Se lo reclamaste. Y le agarra al juez de línea y le digo, juez. Ah, el juez de línea y le digo, ¿viste cómo te puteó? Y ahí al toque se dio vuelta, como incintaba, no sé qué le pasaba. Algo le pasó. Ey, ¿viste la de Terminator? Que hace chuz, chau. Y después de la luz. Lo margó, lo margó. O sea, Chabón se descargó en mí, no sé qué le pasó. Y lo llamó al árbitro. Pero se descargó en mí y me dice, nene, dejá de gritar, que esto, que lo otro. Y cuando empezó a gritar el juez de línea vino corriendo el árbitro. No me acuerdo quién era el árbitro. No, yo tampoco. Se fue recaliente. Se fue recaliente. Digo, me dice, nene, calladito. ¿Cómo va? Me dice. Encima calladito. Era un partido para que estudiantes hagan el cambio. De hecho, por lo que voy a averiguar, iban a entrar. Y cuando les sacaron la amarilla. A mí, porque trajeron una expulsión, porque era clara la expulsión. Me amonestan y al otro que está jugando y lo puteaba de 10 metros. Nada. Y eso te da impotencia. Y a veces tenés que quedarte callado o aprender esas cosas. Viste, el fútbol argentino es así. Muy bien. Bueno, sin querer metí mi pregunta a quemarropa. Vamos a meter la recomendación de nuestros amigos de... ¿Tenés perros o gatos? Tengo un perro. ¿Un perrito? ¿Cómo se llama? Jagger. Jagger. Muy bien. Un abrazo grande para Jagger, que seguramente está ahí molestando mientras están viendo la nota. Y se tienen que acercar a nuestros amigos de Mr. Khan. Ahí están viendo las imágenes en el final. El final del programa te vas a llevar un regalo para Jagger, que ha mandado nuestra gente amiga de Mr. Khan. 44, 149, 150. Están allí. Pueden hacer el pedido por WhatsApp. 221-624-8979. Alimentos, accesorios, cuchas, pipetas, ropas, juguetes y más. Podés pagar con todas las tarjetas. Efectivo, mercado, pago, cuenta de NEI. Abierto de lunes a sábado, de 8.30 a 13 y de 15.30 a 20 horas. Mr. Khan habilita la última y segunda rueda. Que le arranca Tomás. Creo que durante la pandemia, pero ya venías jugando de antes, pero durante la pandemia se potenció tu parte gamer. Sí. Sí, sí, sí. Y surgió un equipo que se llama Narigón. Carlos Salvador Milardo. Carlos Salvador Milardo. Y puede ser que en algún duelo o jugaban con futbolistas de gimnasia y se picanteaba bastante. Primero que diga quiénes conforman el equipo. Contanos, contanos cómo es eso. Bueno, arquero no teníamos. Atajaba la máquina. Bien. Atajaba la máquina. Pensé que iba a decir arquero no teníamos, atajaba tal. Es la que iba a elegir ahora. No mataba ya. Muy sorétera. No, de 4, fuimos 4-4-2 me parece. Sí, si se llama de Carlos Salvador Milardo no vas a hacer ninguna locura. Una locura, cambiá de nombre. De 4 jugaba Nicolás Santoro. Sí. Uno de acá de La Plata, que lo conocemos. Mi mejor amigo es amigo de él, entonces pegamos ondas también. Bien. ¿Centrales? Centrales. Guido Centraro. Y... Bueno, no me acuerdo. Colegas de Magdalena, Guido. Le mandamos una vez. ¿Periodista también? ¿Periodista? Es el periodista posto. ¿Es mejor periodista o mejor gamer? No sé, yo creo que soy mejor periodista. De Central, no me acuerdo. Bueno, uno lo dejamos ahí hasta que te acuerdes. De 3. No, faltaba un Central, sí. De 3 jugaba Agustín Rodríguez. ¿El Pato? ¿Vos lo conocés? No. No lo tengo. Mentiroso que lo conocés. ¿En la mitad de la cancha? En la mitad de la cancha jugaba... Lorenzo Villa. Julián Ciapezoni. Sí. Por derecha, me acuerdo, Fermín García. Por izquierda, no me estoy acordando en este momento. ¿Y arriba? Arriba yo. Que era un jugadorcito así, peticito, rápido. Me había hecho. Chiquitito, rápido. Chiquitito. Y le he citado, le decía la gata, ¿puede ser? ¿Algo así? Y a veces... La gata, la gata. No escucho la gata, la gata. Un gachetazo. Y arriba no me acuerdo tampoco quién jugaba. Bien. Bueno, ¿y cómo era? Jugaba contra jugadores de gimnasia. El tema es que... Bueno, Agustín Rodríguez y Fermín García han jugado en Canva Ceres. Y son amigos de un par de Canva Ceres. Entonces, tenían... Justo Canva Ceres había hecho un club ahí, en el Clubes Pro. Sí. Entonces, nos mandaron para jugar y digo, bueno, vamos a jugar. Y jugábamos, siempre jugábamos partido y revancha, ¿viste? Y nada, creo que habíamos ganado una serie y ellos habían ganado otra. Pero en ellos jugaban Tomás Durson, ¿me parece? ¿Larquero? No sé si jugaba, no sé, Meyuso. Meyuso puede ser. Meyuso jugaba. Sí, sí, durante la pandemia estuvo un par más. Pero la verdad que no... Por ahí, como no se ponen los nombres de uno en el usuario. No sabés cuál es. No sabés cuál es cuál. Entonces, sé que Durson jugaba y... Y puede ser que te gritaban mucho los cuales? Sí, porque... Claro, porque ellos están conectados y se escuchan, ¿no? No, pero nosotros no escuchamos a nuestro equipo nomás. El otro no escuchaba. Pero después veía... Porque ahora están con eso de Twitch y se escuchan. Entonces, sí, puteabas. Claro, vos transmitís. Ah, puteabas, entonces... ¡Oh, gravísimo! Salía, salía, puteabas. Nada, terrible, terrible. Bueno, Rodri, vamos con la tuya. ¿Tuviste a lo largo de tu carrera algún encontronazo con algún técnico o que no hayas estado de acuerdo? O que te haya planteado cierta situación y no hayas estado de acuerdo? Que no coincida. ¿O que no coincidas exactamente? No, no, la verdad que siempre me mantuve en el molde. Soy un tipo que respeta bastante y por más que hagan cosas que no le gustan, se la termina comiendo igual. Porque tampoco hay... Creo que hay un grupo detrás y romper esa armonía creo que no estaría bien. Siempre te fueron de frente igual cuando tuvieron que tomar una decisión. No, no, pero... Respetaste y no consigues. Respeté siempre y no consigues. Muy bien, está bien. Bien, Rodri, ¿eh? Bien, te animaste. Bueno, respondió todo creo, ¿no? Sí. Respondió todo. Vamos a comenzar de a poquito con los regalos. Vamos a comenzar. El primero, que ya ustedes lo vieron. Este para... Este lo vas a compartir con el mono, que me dijeron que se está cuidando. El mono se está cuidando. Sí, del frío. Anda, espera. A ver, se comió una ensaladita. ¿Una ensaladita? Sí. ¿O no se comió un balde? No, no, mentira. ¿No se comió una ensaladita de qué? ¿Viste la ensalada que hacía el ogro Fabián y era un balde? Un abrazo grande para el mono. Bueno, Juanito Laplata, un abrazo grande para Adrián y toda la gente de la empresa. Esto es para Jager. ¿Qué es Jager? ¿Es un buló francés? ¿Qué es? Salchicha. Un salchicha. Era el perrito, era el delantero que hizo, así chiquitito. Bueno, un abrazo grande. Gente de Mr. Khan envía esto. Una remera de Olu. Nuestros amigos de Olu le envían una remera, linda remera blanquita. Ahí están abajo las redes. Un abrazo grande a nuestros amigos de Jono. Y esto para disfrutar con... ¡Epa! Había arquero, acá había arquero. No trabajaba la máquina. No está el arquero que faltaba. Esto lo manda nuestro amigo Carlos de Vinoteca City Bell para que disfrute con su esposa. Muy bien. Bien. ¿Puede ser? Sí. Antes de que cierre, no me supieron explicar. ¿Por qué te dicen Bey? Ah, ¿eh? Ah, vos querías llegar ahí. A ver, dale. Se lo guardó para Ulca. ¿Cómo Bey? Se lo guardó para Ulca. Bey, ya te ve. Bey larga e iría. Y no me supieron explicar. Yo tampoco voy a explicarlo igual. Es larga historia. No pasa que arranca de muy bebé, entonces... De bebé, bebé... Es como a mí que me dicen Kale y nadie me supo explicar porque me dicen Kale. Me dicen Kale. Por eso, entonces... No sé, no sé. No tiene explicación, entonces. Sé que salió de ahí, del círculo familiar y de ahí para todo el pueblo. ¿Cuántos buchones tenés ahí, eh? De los buenos. De ahí me pasaron mucho. De los buenos. Bueno, vos jugaste con el manga Escobar, el estudiante? Compartí, planté, sí. Lo vamos a traer. No, el manga... ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque vamos a preguntarte al aire si podemos contar con tu camiseta para sortearla en las redes. Sí, sí. ¿Puede ser? Vale. ¿La de Estudiantes de la Plata? Sí. Firmada por Pancho Pablaza. En breve la van a tener en las redes. Claro. Para toda la gente. Ya tuvieron algunos lindos sorteos de gimnasia. Están en las redes también el pantalón, por ejemplo, de Víctor Ayala, en la edición especial que usó la camiseta de la Selección Argentina y de Gimnasias Azul. Así que, Pancho, gracias por haber accedido a la nota. La pasamos muy bien. Éxitos en lo que resta del semestre. Dale. Muchísimas gracias a ustedes y nada, por esta oportunidad de venir acá. Bueno, hasta ahí entonces, Pancho Pablaza. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. Métanse en las redes del bar, por supuesto, para disfrutar de todos los regalos que hay para todos los que están del otro lado. Chau, hasta la próxima. Métanse en las redes del bar, por supuesto, para disfrutar de todos los regalos que hay